Los Diablos Danzantes del Corpus Christi, al rescate de la tradición. Es importante empezar contándoles que para los católicos fervientes, una de las ceremonias litúrgicas más importantes del año es la del Corpus Christi, y fue una mujer la que contribuyó a la fundación de esta fiesta dentro de la Iglesia Católica. Era monja y se llamaba Juliana de Cornillón, y con solo 16 años se dice que recibió por primera vez una visión en la que Dios le pedía que trabajase de modo eficaz para la institución de esta fiesta. La primera vez que se celebró el Corpus Christi fue en la diócesis de Lieja, Bélgica, en el año de 1246 por el Papa Urbano IV, mediante la bula. Esta decía lo siguiente, Quiero que la festividad del Corpus se implante en el mundo cristiano para que cante la fe, dance la esperanza y goce saltando la caridad. Desde que se instituyó este decreto, se empezaron a desarrollar los rituales de celebración en la Iglesia Occidental. En nuestra región, en esta celebración religiosa, participan tres grupos de danzas, que son los Diablos, el Palenque y las Cucambas, estas últimas originarias del corregimiento de Atanque Cesar. La danza de los Diablos en el Corpus Christi es la mezcla entre lo hispano y lo indígena. Hoy te llevaré a conocer los detalles de la celebración de la octava del Corpus en Valledupar, festividad que se celebra el fin de semana siguiente al Corpus Christi. Acompáñame. Todo empieza muy temprano en la mañana del domingo en la sede de los Diablos de Eladio Calderón. Los integrantes de la danza de los Diablos se citan en su sede central, ubicada en el barrio El Cañaguate, a las cinco de la madrugada. La puerta está abierta y al fondo se divisa el altar del Santísimo Corpus Christi, adornado con flores, frutas, panes y dos hermosas palmas que engalanan el sagrado Corpus. Ya huele a café y la olla para el sancocho está lista. La leña ya prendió y los coordinadores organizan una cava en la que llevan agua y otras bebidas para hidratar a los danzantes en el recorrido. El grupo de danza del Palenque, que también pertenece a la corte de las danzas del Corpus, igualmente hacen su arribo a la sede de los Diablos en el barrio El Cañaguate. Y literalmente los danzantes del grupo de los Diablos empiezan a despojarse de su vestidura humana para convertirse en los Diablos danzantes del Corpus Christi. El vestuario de los Diablos está conformado por varios objetos simbólicos, cuero de carnero, imágenes religiosas, espejos, espuelas y flores. Pero que sea José Verdecia, integrante de la danza de los Diablos, quien nos explique de qué se trata. Hola, mi nombre es José David Verdecia. Tengo 31 años de estar danzando dentro de las fiestas del Corpus Christi, integrante de la danza de los Diablos del Corpus. Mi mamá desde los cuatro años me ofreció al Santísimo y me vistió de diablo la primera vez. El espejo es para el reflejo del sol. En muchas partes decían que los Diablos eran los danzantes del sol. ¿Y por qué el sol? Porque es que vemos que también las custodias de las parroquias, de la iglesia, donde exponen al Santísimo Sacramento, las custodias también tienen figuras de sol. Es porque es la época donde estamos en el solario, es donde el sol está en su punto más elevado. El diablo usa los espejos para poder hacer el reflejo del sol. Y de igual modo, como vamos vestidos de diablo, para protección también de nosotros mismos, porque nosotros también debemos de ser conscientes de que vamos vestidos de diablo y que el mal se puede aparecer. Y pues se cree que el diablo con su propio reflejo se espanta. Por lo mismo también llevamos dentro del cuero, que es la capa que usa el diablo, es cuero de carnero o de ovejo, llevamos imágenes sacras. Las imágenes sacras son para igual protección del cuerpo del danzante. Igual hay otras leyendas, otros mitos que dicen que el mal se presentaba y se presentaba en forma de animales. Ya como llevamos figuras sacras y santos dentro del mantu, entonces también se lleva la parte de la flor para llevar esa adoración a esa imagen. Sabemos que las imágenes se decoran y se abordan con sus flores, con sus buenos altares. Entonces prácticamente el diablo dentro de su vestimenta, algunos llaman capa, pero es un cuero de ovejo, lleva un altar también dentro de su vestuario. Son las seis y media de la mañana. Ya casi todo está listo. Y digo casi, porque antes de salir, el capitán de los diablos, Tomás Calderón Beleño, hijo del finado Eladio Calderón, toma en sus manos un incensario de barro y realiza una limpieza con saumerio en toda la sede, mientras eleva plegarias por protección al Santísimo. Luego se preparan para empezar su recorrido arrodillándose ante el altar. Rezan y salen de la sede, realizando al frente de la casa los primeros pasos de baile y con los que inician su danza. Y empiezan los dos pasos de baile. Los bailarines se empiezan a mostrar sus destrezas, su atuendo colorido y los diferentes pasos de baile que salen a relucir después de esperar un año por la fiesta del corte. Los bailarines se emprenden su recorrido por algunas calles del barrio El Cañaguate y la zona colonial del viejo Valledupar al ritmo de acordeón, caja y castañuelas, mismas que los diablos deben aprender a sonar al son del baile. Se estacionan en cada esquina ante la mirada de curiosos y escépticos, bailan y ofrecen versos donde se encuentran un altar del corpus. Y aunque a la fecha muy pocos altares nos encontramos en el camino, uno que otro católico sacro y entrado en años les abrió la puerta y los recibió con agrado. Tengo que confesarles que en el recorrido me sorprendió escuchar a varias personas que oscilan entre los 50 a 60 años preguntar qué significaba esta danza y si pertenecían a algún carnaval. La danza del corpus data del año 1246 y por siglos ha estado ligada no solo a la parte religiosa sino cultural y tradicional de la zona en que se celebre. En Valledupar esta danza se ha visto estigmatizada y muy pocas veces respaldada por el clérigo. La fiesta del corpus es una fiesta universal que la celebra la Iglesia Católica en todo el mundo. Es una de las fiestas muy importantes para la Iglesia Católica. Los grupos danzantes se han esmerado por conservar esta tradición. Yo creo que las tradiciones culturales es la identidad de un pueblo y más estas tradiciones religiosas. Que a pesar de que no se cuenta con el respaldo o la ayuda de las administraciones municipales o departamentales ni mucho menos eclesiásticas, hay personas que todavía nos esmeramos y nos esforzamos por mantener estas tradiciones culturales y religiosas en nuestro municipio. La socialización cultural sobre la danza de los diablos danzantes del corpus en la ciudad del Viejo Valle podría decirse que es nula. Los curas hablan del Corpus Christi, pero algunos feligreses muchas veces ignoran que a esta celebración se le suman danzas como las de los diablos que tienen una historia religiosa y además tradicional. Cuenta la historia que los diablos van detrás de la procesión pero nunca entran al templo ni al cementerio porque el bien siempre tiene poder sobre el mal. Estas escenas actuadas por un personaje nada agradable personifican en medio de una danza lo que significa la lucha entre el bien y el mal. Mientras que el grupo de Palenque entra a la iglesia el Rosario los diablos se quedan danzando en la puerta y lanzando versos en su posición de interrumpir la misa pero los feligreses siguen fieles cantando y rezando y al final los diablos son resistidos por el bien yéndose del lugar. Se van a descansar de la travesía mientras termina la misa. Una vez terminada la Eucaristía sale el grupo de negritas a continuar su ruta este año el padre no realizó la procesión en la octava del corpus ya que el cura es autónomo en determinar si se hace o no. Los diablos que esperaron casi dos horas afuera de la iglesia continúan su recorrido al lado del grupo del Palenque camino a la emblemática iglesia de la Concepción ubicada en la Plaza Alfonso López donde realizan el mismo ritual con la misma fuerza y motivación. Luego prosiguen al cementerio central donde se encuentran los hermanos caídos que pagaron su promesa en vida. Los negros y negritas entran al cementerio llevando en sus manos un clavel para sus difuntos pero los diablos no lo hacen. Los diablos y negritas entran al cementerio central son las personas que sostienen al grupo de danza con ofrendas de amor regalando en dinero o en especies lo que se necesite para esta celebración. Dicen los diablos que alguna vez bailaron en la corte de los danzantes que antes algunos curas brindaban su apoyo incondicional a estas danzas pero en la actualidad solo se limitan a realizar la misa y si es su aprobación sale la procesión con el santísimo sacramento. De lo contrario, salga o no salga la procesión los diablos deben hacer su recorrido como todos los años. Que los diablos, que significa los diablos, todo eso se lo explican a los peligreses. Y ellos ya saben y esperan la tradición. Exactamente, entonces esa parte de los padres es la que de pronto se ha perdido en informarle a las personas, a los peligreses que sobre la tradición que se implica, por qué lo hacen, todo eso. Entonces ya la gente se va familiarizando y bueno, yo voy a venir para ver qué es eso. Entonces ahí es a donde entramos a jugar esa parte con la iglesia. Entonces esa es la lucha que nosotros hemos tenido. Bueno, la idea de esto, lo que yo te decía es el diablo siempre está tentando, siempre se está interrumpiendo. El significado, la simbología es esa. Por eso nosotros llegamos cuando la misa está comenzando. Es interrumpir. Ese es el juego que el rol que cumple el diablo. O sea, interrumpir, siempre interrumpir. Los gastos que implican que los diablos realicen su recorrido, vestuario, hidratación, alimentación y organización de esta vieja tradición corre por cuenta de los padrinos, personas particulares que apoyan incondicionalmente a la danza de los diablos de Toño Calderón y que tal vez sientan que apoyando a este grupo pagan de una u otra manera una manda que Dios recompensará más adelante. Negritos y diablos llegan a la sede alrededor de las 12 o 1 de la tarde, pero ahí no termina todo. Estando en la sede, son recibidos por los organizadores, un grupo de personas devotas que se encargan de la decoración del altar, hacer el zancocho, acompañarlos en el recorrido, hidratarlos, secarles el sudor y ayudarlos si pasa algún imprevisto. Esto y otras labores son las que realizan los organizadores que con esmero trabajan para que cada año los diablos del corpus puedan salir a danzar por las calles del viejo Valledupar. Una vez almuerzan y se hidratan en la sede, los diablos siguen danzando y proclamando versos a los padrinos y visitas que llegan al lugar. Quiero verlos a todos de pie. Para que brinden un fuerte aplauso para despedir a estos viandos. Gracias. Son las siete de la noche y los diablos, ya despojados de su vestuario colorido, se arrodillan frente al altar para agradecer a Dios por los ocho días de festividad católica que cierran con la octava del corpus. Se apaga el incienso, se desarma el altar y se guardan los traques de los diablos de Ladio Calderón. El próximo año, si Dios así lo permite y más voluntarios se suman a esta causa, los diablos volverán a danzar por las calles como lo cuenta la historia y como lo dicta la tradición vallenata. Soy Caterine Sarmiento y esta fue mi crónica de hoy.